¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a aprender a atar este patrón. Es un patrón de ninfa, tipo perdigón. Se puede atar en el anzuelo que ven puesto en la prensa, como el mismo que tengo acá. Incluso este ya ha visto varias acciones en el agua, se me está desarmando acá atrás, pero da buen resultado. Los materiales y la forma de atarlo es bastante sencillo. El anzuelo que tengo aquí es más chico. Este es un número 12, este es un número 14. Lo pueden atar entre el 12 y el 16. Pueden variar el color de la bola de tumusteno. Incluso pueden usar bolas más livianas, que sean de bronce y de distintos colores como ven acá. Ahora lo estoy haciendo con bolas de tumusteno color plata, bronce, oro, va a depender de cada uno de ustedes. Se utiliza para la cola coq de león, pero también pueden utilizar lo que ustedes quieran, como por ejemplo las fibras sintéticas que venden en Royal CC. Y este material, si se fijan, es un fondo negro con unas vueltas de algo verde. Bueno, ese material se saca de acá. Este material lo venden en Royal CC, ya sea en Aliexpress o en Maxcatch. Así que voy a dejar un link en la descripción del vídeo a todos los materiales y donde lo pueden pillar. El anzuelo, como les dije, puede ser cualquier anzuelo de wet o de nympha, ya sea normal o de gap amplio, como el que está aquí, o tipo Jig, como el que les estoy mostrando ahora, da lo mismo. En el caso de que sea Jig, utilizan una bola de tumusteno ranurada. Hilo negro, estoy usando 140 de nieve para hacerlo más rápido. Pueden agregar o no peso. Para este tamaño de anzuelo usan 0.15, para un anzuelo número 12 usan 0.2. Y vamos a ello porque es relativamente sencillo como les indicaba. Esas tiritas que les mostré en la bolsa vienen en algo así como esto. No sabría explicar qué es lo que es, una huincha. Y en la punta se puede desarmar. Toman una de las puntas y tiran. Y si se fijan sale una sola. Bueno, con eso se hace el cuerpo. Hay más grueso y más delgado. En este caso el grueso de esta anda perfecto para esa mosca. También pueden utilizar pincel opalescente, delgado o grueso. La ventaja del pincel. Les cuento el truco. Que si ustedes lo estiran se adelgaza antes de cortarse. Entonces si lo estiran queda más delgado como aquí. En este caso está estirado. Bueno, vamos entonces por ello. Voy a partir colocándole unas vueltas de plomo 0.15. Pueden omitir este paso si lo desean. Aquí estoy dándole unas seis vueltas. Si ustedes quieren darle más, la hacen más pesada y si le quieren dar menos, la hacen más liviana. Corto la patita adicional. Pueden utilizar pegamento si quieren. Ya lo he mencionado en otros vídeos como zapagab o cianocrilato. Agarran su hilo negro y como lo hice yo. Que no le eche pegamento. Lo ponen contra el plomo. Dar unas cuantas vueltas presionando hacia la bola. Eso aprieta el plomo. Y acá un truquito que enseñó César Pescador. Un atador profesional. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo si le quieren comprar moscas. Porque además de las moscas tradicionales, él puede hacer patrones que no venden. Como por ejemplo, si le dan el vídeo del patrón que yo he atado acá de la variación de la Harvest Hero Pesantail, él se los puede atar. Y como han visto en varios videoblogs, ha sido un patrón que me ha dado excelentes resultados acá en los ríos de la región de los lagos. Lo ando enredando acá. Vamos a desenredar. Como les explicaba, un truco para que el hilo no se meta por las vueltas del plomo, es que la cola antes de cortarle, la cola o el resto de hilo, lo pasan hacia adelante. Y cada vez que giran el hilo alrededor del anzuelo, lo tensan. Y así este hilo evita que el hilo de abajo se meta entre medio de las vueltas del plomo. Aquí cortan con una tijera, con una dillet, como ustedes quieran. Cubren el plomo con hilo negro. Se van hacia atrás. Al ser 140 de Nier, se preocupan de hacer una buena rampa ahí nomás. Para que no se produzca un quiebre con el plomo que colocaron. Y con eso es suficiente. Arman su cuerpo hacia atrás. Hasta donde va la cola, que en este caso son cuatro fibras de esta pluma de león. Voy a tomar esas que están ahí. No necesitan tomarlos de la punta porque la parte, a pesar de que aquí se ve negro, esa parte se corta. Así que no se preocupen, aprovechen todas las plumas porque no son baratas. Si quieren algo barato pueden conseguir plumas tipo cog de león, que tienen los mismos genes pero no son de cog de león, que prepara Witing. Miren aquí, estoy midiendo un poquito más corto que el cuerpo de la ninfa. Posicionen. Cortan el exceso. Acá con una tijera o con una gilet, como quieran. Fijan entonces la hebra que sacaron de la tira. Yo esta tira la corté, porque las tiras son de aproximadamente 60 centímetros y la corté en una tira de aproximadamente 10 centímetros. Entonces colocan la tira que cortaron en el cuerpo. Del patrón, se van hasta atrás y se devuelven hacia adelante. Si se fijan, el hilo está relativamente plano. Si no estuviera plano, lo que tienen que hacer es girar la bobina en contra del sentido de giro de las manecillas del reloj. Aquí yo me voy a hacer un nudito para salvar el trabajo. Siempre lo hago. Pueden utilizar una prensa rotatoria o no, en este caso voy a usar el palito nomás para llevarla para el lado. Voy a mostrarles que se puede hacer sin prensa rotatoria. Aquí lo que hacen es enrollar el tincel hacia adelante, espaciándolo adecuadamente. Cuando llegan a la bola de tungsteno, con su hilo negro atrapan el tincel. Dan dos vueltas adelante, dos vueltas de atrás, cortan idealmente con una Gillette, si no tienen con una ligera también es bueno. Aquí con un Whip Finish, un nudo, el nudo que gusten. Yo doy dos vueltas para que no se forme una cabeza muy grande. Cortan lo más pegado a la bola y aplican resina UV. Si quieren pueden agregar un saco Alar o simular un saco Alar con resina UV negra, que puede ser las Solares o la GULF, repito, prefiero la GULF pero se me perdió y no he vuelto a comprar. Todavía tengo las Solares, tengo que esperar que se me acabe. Tratan de usar una resina lo más delgada posible. Tratan de poner lo menos resina posible también. Lo estoy moviendo porque esta resina, la Solares Bone Dry, a pesar de que seca muy transparente y mueve bien, como es muy delgada, si no rotara el anzuelo, se empezaría a acumular en un lado justamente porque es muy delgada. Si fuera más viscosa, no tendría que estar girando la mosca. En algunos casos, lamentablemente, para hacer perdigones van a tener que tener una prensa rotatoria o en esta ocasión, en vez de utilizar, si no tiene una prensa rotatoria, en vez de utilizar la Solares Bone Dry, pueden utilizar la GULF tradicional o la GULF Thick o la LUN o lo que sea. Bueno, vamos a curar esto. Y eso sería una mosca muy picadora, fácil de atar. Y aquí les voy a dar otro gatito. Bueno, lo que les mostré de Royal CC, ese material viene en muchos colores. Yo tengo todos los colores que logré conseguir en Royal CC, que esté morado, rojo, naranja, verde oscuro y café. Y pueden, con ello, ir variando este mismo patrón, poniéndole otros colores. Ahora bien, ¿por qué hice este y no los otros colores? Porque este color es el que mejor resultado me ha dado, por lo menos aquí, en los ríos de la zona de los lagos. Prueben ustedes a tener unas tres. Cuando salgan a pescar, ponen el patrón, si no tienen pique, lo sacan y así van probando hasta que se dan a dar cuenta que alguno de estos, algunos colores, van a empezar a tener pique. Y entonces se quedan con ese y ahí empiezan a hacer en cantidades mayores el patrón para tener en sus cajas y ir reemplazando en caso de pérdidas, cortes, los amigos que bolsean, etc. Bueno, eso era amigos. Espero que estén pasando bien la cuarentena con los truquitos que les estoy dando gracias a los atadores locales chilenos. Ya saben, si tienen un patrón o ustedes no atan moscas y quieren que les hagan uno, contáctenlos porque ellos pueden hacerlo gustoso. Obviamente, al costo que corresponde. Pero así tienen patrones probados en Chile para Chile, estado por chilenos. Si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.